Amo, ¿y presta, no? ¡Ey! ¡Ayú! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rey! 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 ¡Digara! ¡Rascal! ¡Kallaluu ¡Kanippecichatla! ¡Nakar ne deamage aasthava! ¡Ceithiira! ¡Rey! ¡Kaalrodhul! ¡Rashka ucce damage chesindad kakak! ¡Mariyadil akeko nda maatla aatthava! ¡Yuze counter! ¡Ey! ¡Kalrodhul rakkou yinya! ¡Ayú! ¡Kallaluu reindu dashbordle bejkko nau! ¡Nuvvvo riverse looch nannanatavyehra! ¡Kotten anandte ní kaaar adhdao lalagheh! ¡Ní mohonkoda pagiripod! ¡Yeen tra! ¡Rawdi eezan chesindad na va? ¡Nanna! ¡Ayú mamma! ¡Nanna! ¡Ayú mamma! 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 ¡Ehndra paripododhno! ¡Ch Badasaada! ¡Ayú mamma! ¡Pirikipopandh! ¡ 혼! ¡A ver! ¡B sixteen! ¡G agu вы halló! ¡Sus воды! Gracias.